Hace mucho tiempo en la televisión de Puerto Rico nos regalamos un premio en efectivo de 5.000 dólares y hoy se pueden ir los 5.000 dólares aquí tengo a finito 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 vino un participante hoy y él está comprometido con el que se va a llevar los 5.000 dólares hoy están listos son 5.000 dólares en efectivo que vamos a jugar luego de esta pausa próximo el grandote y hoy serán los 5.000